Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer para no quererte Las ganas que te tengo, cómo hacer para no tenerte Otra vez, ¿le puedes poner otra vez? La grabo para... una más, déjenme grabarla Si quiere No sé, cómo hacer para no tenerte No sé, cómo hacer para no tener Las ganas que te tengo, conocer o no quererte, yeah El mismo pasito, ¿verdad? Nadie como tú, no hay un sustituto, este cuerpo tuyo que ahora ya me tengo En un rato te busco, voy a currumpir, yeah No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú